Hola que tal amigos de youtube esta vez estamos en un nuevo video para el canal esta vez estaremos con un nuevo vídeo especial ya que hemos llegado a la cantidad de 600 suscriptores y van te faltan todavía siete suscriptores para llegar a los seiscientos yo creo que voy a cortar el vídeo entonces no es cierto hoy es un vídeo especial ya que hemos llegado a cumplir dos años en esta plataforma por fin cumplimos dos años en youtube y es momento de festejar hace aproximadamente dos años en la misma plataforma de youtube y van golden por fin por primera vez apareció la intención de crear este canal bueno no crear este canal sino el canal fue creciendo no sé si muchos de ustedes sabrán pero nosotros somos creciendo gracias a los vídeos de trabajo super les voy a contar la historia de cómo es que este canal empezó a arrancar y cómo es que me empezaron a arrancar yo cuando iba en quinto grado de primaria siempre tenía la idea de que querías ser youtuber en el futuro cuando tuviera las posibilidades y se me dieron las posibilidades una vez saliendo de la primaria y así fue cuando decidí crear mi primer canal de youtube sí porque he tenido dos canales pero el primero google me lo inhabilitó en el primer canal sólo tenía cuatro vídeos contaba con cuatro vídeos y cinco suscriptores con fracaso mi canal ese canal porque ya había tenido más de un año con esa cuenta de google bueno con esa cuenta de youtube y se preguntarán bueno porque google te inhabilitó la cuenta me inhabilitó la cuenta porque como todo niño listo obviamente en una en una vez que intenté iniciar sesión me pedían mi año de nacimiento y yo como todo como niño listo dije bueno voy a poner mi año de nacimiento este no tiene nada de malos pongo me dictó como menor de edad y entonces me quitó la cuenta me quitó la cuenta y ya no pude acceder se perdió esa cuenta porque google la borró a los 30 días y posteriormente dije bueno mejor creo otra cuenta y creo otro canal y fue cuando entonces el 22 de julio del 2017 creé mi cuenta y mi canal de youtube es curioso cómo es que empezamos en youtube porque al principio no tenía ideas de cómo subir vídeos bueno qué temas voy a subir en el canal entonces mirza fanti me da me fue cuando entonces me da varias ideas y de verdad muchas gracias mirza por todo el apoyo que me ha dado y entonces dije bueno puedo subir estos que estos vídeos muchos me decían puede subir los puede subir este promas y etcétera y no me decidía no sé bueno con qué empiezo primero y principalmente con qué grabo no porque mi celular en ese entonces era chafa bueno no chafa sino que no tenía buena calidad en el vídeo dije bueno voy a empezar con vídeos de grabar pantalla ya tenía esa idea pero de repente veo que este muchos de muchas personas empezaron a subir los capítulos de dragon ball super yo esté en lo personal dije bueno qué tal si empiezo a subir los vídeos de dragon ball super ya que en ese entonces me gustó dragon ball entonces dije subo los vídeos de como super para las personas que quieren requerir este descargar los vídeos porque hubo mucha gente que quería ver los capítulos de dragon ball super en español latino ya que en ese entonces ya se estaban subiendo en español latino que estaban doblados entonces muchas personas querían descargarlos ya que no tenía la posibilidad de tenerlos por cable o no tenía la posibilidad de verlos a tiempo porque tenía un horario en el centro para tu nuevo que era esa hora se podría decir o ese canal quien subía los vídeos de dragon ball super entonces hubo un bueno en mi caso yo sacaba los links de bill bardo los créditos a él le daba los créditos ya que él proporcionaba los links para bajarlos a través de mega a los de los capítulos de dragon ball super y posteriormente a que la gente los pueda ver muchos youtubers empezaron a subir bueno si youtubers muchas personas empezaron a subir este pero no subían con acortadores los molestos acortadores el serán como así como entonces dije bueno voy a subir los vídeos de los cortadores a través de mega y después y fue así como fuimos subiendo los entonces este de repente punto se cae la de los cero y bueno caen en la cuenta de baby bardo que se la habían quitado por copyright y a mí me habían quitado un vídeo porque subí la parte bueno la escena de cuando se transforma en el ultra instinto toy animation me pone mi primer strike entonces ya ven me parece al vídeo no se me va la onda pero es que este youtube cuando tienes tu primer strike te te manda un decreto de copyrights climate el strike y te para que te mandan un vídeo para que lo veas para que más o menos reflexiones y más o menos te hagas a la idea de que no puedes subir vídeos con contenidos que tiene el dueño o que tiene de crámonos de otros creadores y es un vídeo de unos monitos no me acuerdo como se llaman de unos animalitos el de las nuevas el vídeo lo dejaré bueno de aquí estará arriba el link o donde vaya dejaré el link aquí arriba de ese vídeo del copyright de youtube obviamente y está chistoso no pero bueno sigo con el vídeo entonces dejé de subir vídeos de dragon ball por ese motivo dije no pues ya para que me arriesgo dejé de subir los capítulos de dragon ball super pero durante el proceso de los de como les estaba diciendo durante el proceso de subir los vídeos de dragon ball super me di cuenta que mucha gente empezó a ver el canal dije guau está gracias al dragon ball super de la gente de un canal y donde están descargando los capítulos y que los vídeos empezaron a tener más visitas más visitas y yo me sorprendí y dije guau entonces este yo supongo que igual fue de ayuda lo de que no tenía cortadores que hubo mucha gente y yo soy uno de ellos de los que buscan no sé si tú seas uno de los que buscan aplicaciones buscan canciones o buscan este películas que no tengan acortadores ya que son molestos y hay veces que no puedes aparte de esos acortadores finalmente fue cuando entonces dije bueno voy a empezar ya no sé ya no tenía que subir dije bueno subir algo y fue cuando empecé a subir se me ocurrió se me acordé que yo iba a subir vídeos de aplicaciones de juegos bueno voy a subir de eso el primer vídeo puede cómo hacer el teléfono móvil más rápido que está igual este lo pueden ver en canal en de los primeros vídeos posteriormente subí el juego de dragon ball super después empecé a subir vídeos así de juegos aplicaciones tiendas y que hasta el momento me quedé con el de los blogs como ustedes sabrán muchos de ustedes sabrán ya vamos a empezar a implementar los blogs que antes no teníamos no teníamos la posibilidad alguna por disposición de tiempo de dos porque no se acaban finalmente he sido todo ese contenido que hemos subido a lo largo de este canal todavía lo que falta obviamente y quiero agradecerles ya que hemos logrado 560 y 560 y 593 suscriptores les quiero agradecer a ustedes muchísimas gracias darles muchísimas gracias gracias por el apoyo y principalmente gracias a los próximos suscriptores que estarán por llegar esperemos espero y bueno vamos a echarle vamos a echarle ganas para que este canal crezca y de verdad les pido perdón de todas las veces que he dejado un super vídeo por mi poca poca constancia de estar en estar subiendo vídeos de verdad una disculpa ya vamos a tener un horario de cuando vamos a estar creando ya les estaré dejando en la descripción en que días vamos a subir vídeos para que ya estén tranquilos para que ya fin ya vamos a tener una continuidad y estabilidad en el canal ya que no podemos hacer en sus vídeos por lo mismo la disposición de tiempo como muchos de ustedes sabrán que he salido de la secundaria y tengo que estar de aquí para allá para ver en que tal me quedo que me quedo que me quedo en que me quedo en que suscribir y todo ese error pero bueno sin más que decir y sin más que me queda más que darles gracias a todos ustedes muchísimas gracias de verdad se lo repito nuevamente mil gracias por todo su apoyo y eso sería todo espero que les haya gustado el vídeo si les gustó el vídeo suscribirte like suscríbete comparte y nos estaremos viendo hasta la próxima gracias